Música 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 Mira por ahí Por donde me hagan los coches, para acá Si Seguido, 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 seguido Para la izquierda los caballitos colores y a la derecha hasta acá refugio Todos seguidos adelante, aquí va a pasar el parque donde ponen las ferias, y enfrente la rotonda de colores todo el puente tengo 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 me creí que era algo de limón o algo ay que asco esto blanco hostia es que digamos tengo 13 mb se me ve y a la derecha está el carrefour y a la izquierda no creo si el tren más elevado pero casualidad vaya a escaso no ahí está por ahí puede cortar vea pues te metes por medio y esta cara es puf pero quita la cara derecha y coge para allá para abajo tengo en el pelo y la cara aquí también tengo en la cara es que me está tocando la frente y lo tenemos va a caer con la caja tengo algo, tengo algo vale que padre a cagar que duro no se me ve mucho se me ve mucho se me ve blanco está rato grande que duro lo está quitando de las manos no huele a nada pero me la has tirado en verdad esto que coge y baja el carrefour coge pegado a la vía del tren que van para arriba sigue el camino tú tira para abajo y carrefour está la derecha y los caballitos para la izquierda y además por ahí puede cruzar hay unas cosas muy grandes que van a hacer en el botellón cruzando esta cara de funfrey yo quiero que te quiera de cara yo vale no, gracias como si me cagara un pájaro pero que es mentira es yogur, hemos cogido un yogur y hemos... que es mentira vas a ir a... sal un momentito esto es una broma que estamos grabando para un beso de cámara oculta vale no, no se me ha cagado es un poco de yogur que tengo en la mano aaaah ya está, vale esto es más limpia muchas gracias gracias